qué tal juego amigos han llegado a la colección de lobby cards algunos afiches de películas de serie b que a mí me encanta mucho los lobby cards de estos filmes que fueron hechos con muy bajo presupuesto pero con gran pasión por parte de sus realizadores así que vamos a hacer algunas cápsulas mostrando estos nuevos lobby cards nuevos en la colección aunque antiguos como este que vemos un filme de 1953 perdidos en la luna y observen qué bonito es el arte la ilustración que acompaña a este lobby card muy muy al estilo de los años 50 se nota no se nota la época en que fue hecho los diseños a lo que en ese entonces pues éste se acostumbraba se ven las naves espaciales los trajes de los asomautas realmente muy bonito me encanta muchísimo ese tipo de arte en los afiches y no solamente las películas serie b eran sobre temas espaciales también eran sobre monstruos y aquí tenemos este lobby card de la película de 1956 el monstruo vengador que sería algo así como ya la tercera parte de una trilogía basada en el monstruo o la criatura de la laguna negra y lo vemos en este fotograma ilustración muy interesante una mezcla de fotografías como la que vemos aquí en la fotografía recortada donde está el monstruo acechando a esta damisela y por acá un par de ilustraciones muy bonitas también observen el lobby card un diseño mezcla o sea no 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 queda muy marcado que es una película de terror sino que también como les comento estas películas de ficción de serie b muy bonito este lobby card que por cierto esta película sería ya como la última de los monstruos clásicos de la universal pictures y de aquí saltamos a el año de 1968 con este filme el cieno verde ya pues saben como el diseño no de los trajes espaciales es diferente a lo de los años cincuentas en esta película que por cierto se considera como una de las peores en la historia del cine y si creo que al ver al monstruo o los monstruos genera cierto humor involuntario por ejemplo pero la ilustración es fabulosa no la ilustración es muchísimo mejor que la película observen nada más estos brazos los colores realmente muy bonitos me gusta mucho la ilustración y esta película por cierto algo curioso interesante de saber es que el screenplay o el guión cinematográfico fue hecho por bill finger el co creador de batman y después tenemos esta película un año después en 1969 más allá del sol vamos aquí la ilustración bien como les comento no ya el diseño de las naves es aquí es más realista ya desde entonces ya había llegado el hombre a la luna cuando esta película se realizó de hecho por aquí viene en la descripción el hombre ha conquistado la luna y lo voy a comparar y esto me gusta muchísimo con el primer lobby car que mostramos donde se hace una especie de pronóstico que pronto será posible el primer viaje a la luna o sea que aquí hay un salto en el tiempo al ver estos los dos lobby cars y sobre todo en la historia de la humanidad no lo que se pronostica y lo que ya después ocurre realmente fabuloso y esto es un brinco y lo bonito de coleccionar juego amigos cosas antiguas porque es realmente un viaje al pasado mi nombre rené reséndiz y los espero en la siguiente hasta pronto y